La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados en un libro, en un niño en un cine o en un teatro solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato ay, 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 que se va en Navidad la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa para todas las edades puede estar en una madre en un amigo o en la flor o quizás se refugie las manos duras de un trabajador ay, 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias ella espera malherida prohibida o sepultada a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma ay, 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo ¿quién le puede decir que no? solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón ay, 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí ay, 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí ay, 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí ay, 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 ay Gracias.